Hola, es que todos los amigos me llaman así y soy hiela licuando, lo haciendo así. Ay, me gusta hacer pena, es que me gusta hacer pena en ir a vacía. Quiero mucho estar ahí, quiero saberlo. Yo soy Tana, ya que ya no me presentaron y yo soy una grabadora y Gerard está acá. Meta ayer para que no se pueda hacer. Hola, es que me gustan dos hermanas juntas. No, no, usted no, yo. Porque hay que ir a grabaciones para que vengan. No, usted y yo. Hola, 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 hola. Una va a pasar mi hermana Gerard. Hola, es que me gustan los niños. Una va a pasar Dala. Dala, nos vamos a reír todo el tiempo. Una va a pasar Dala. Gerard no quedó, Gerard no quedó. No quedó, no me dejó. Quedó solo Dala. Se había reído así. Ya se acabó el video. Ya se acabó el video. No, no me dejó. No, no me dejó. No, no me dejó. No se acabó el video. ¿Por qué llora, mi amor? No puedo mandárselo al Facebook ¿Para qué, mi amor? No puedo mandárselo al Facebook ¿Al Facebook? ¿A quién, mi amor? A Facebook ¿Y a quién se lo va a mandar al Facebook? ¿A la tía? ¿A quién? A mi papá Hay que atracar así para que nos veamos Y era para mandarlo a donde, mi amor ¿Cuándo es que le manden? ¡Hola, señores! ¿Cómo están? ¡Era rey! Vamos a ver cómo quedó el video, papi, ¿sí? Vímonos así En el canal, vímonos así Y era no estaba llorando porque yo lo le dejé No, ya sé Yo le dejé, pero yo solo ¡Ay, no! Yo sé hablar, no la dejé No, sigo llorando Sigo llorando ¡Ay, no! Tú lo dejá